Vamos con más temas a continuación, algo de los números, los temas que bueno, naturalmente apenas estamos comenzando a trabajar, claro que sí, en esta noche. Y goza el famoso Percho y su pequeña Fernanda, los reyes del imperio, goza siempre con el grito. Y goza el famoso Percho y su pequeña Fernanda, los reyes del imperio, goza siempre con el grito. Y goza el famoso Percho y su pequeña Fernanda, los reyes del imperio, goza siempre con el grito. Los festejados de la noche, felicidades. Y goza el famoso Percho y su pequeña Fernanda, los reyes del imperio, goza siempre con el grito. Y goza, Aire, Odwe, Picasso González, toda la familia González-Picasso, esta noche, ajá. Son los temas de estreno. Son los temas de estreno. Vamos a la cumbia. Vamos a la cumbia. ¿Qué puede chуй plus? Ándale, chui. A bailar, a bailar A ver a qué hora vas a bailar Vámonos Recio, Recio, venga Es el Chuy Plus Báilale, 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 báilale En la sombra USA Ok, ya la aguanta Y ya está cansado Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Vamos a la pista, vamos a la pista Y ahora mi cariño Que todo mundo bailen Cristian Espinosa, tre Y el Prince Boy En Nueva York Pampampampancho Mardirte, 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 Mardirte Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh Y venga Otra más Como dice, como dice, como dice Que bonita pieza Que bonita pieza Toda la gente Bonita la bella Es algo del grupo Los Juniors Es algo del grupo Los Juniors Vámonos Venga, venga, venga Venga, que retumbe Venga, que retumbe Venga, que retumbe Bien, perrón Esta noche el más chaval Y el final de Nueva York Juan Pablo Pérez de Bautizo Efraín Picasso Yadira Cortés Y familia Juanito Live La Champa María Desde la urbe de Hierro, New York Que bonitas luces Que conviven las luces Estudia Psicodélica Ya se va el número Ya se va el temita Ya se va el número, se va el tema Tócale cumbia papá ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonita rola! Haciendo retumbar la estatua de la libertad ¡Champa! 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 Bueno, pues soy nomás, saludo de los números, los cepitos, soy de su programa Bueno, continuamos adelante para ustedes El día de hoy, continuamos hoy, en esta noche ¡Puedo pasar!